Bueno, Leo Silva, bueno, uno también ha hecho un gran partido en la defensa, bueno, una gran victoria se lleva aquí de la pala. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en la militar sabemos que venimos a jugar con un rival muy duro, sabemos lo que juega la cultu, sabemos que es muy duro en su casa, pero nosotros también teníamos nuestras armas, tenemos buenos jugadores que están pasando un buen momento, y somos un grupo realmente muy bonito y un grupo fantástico, me siento muy orgulloso de pertenecerlo, así que gracias a Dios los tres puntos se van para casa. Bueno, se ilusionan cada vez más. Sí, cada vez más, así que hay que seguir trabajando, siempre humilde, y esto se hace joven, se para nosotros. Sí, gracias. Gracias a vos. Cristian Rodríguez, la ley del ex, buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Bueno, cumpliste la ley del ex, le diste la victoria al Carlos Guido Espano, que partido durísimo. Sí, la verdad que sí, sabemos que venimos a jugar una cancha difícil, un equipo que juega muy bien el fútbol, bueno, creo que hoy también nosotros jugamos el fútbol, se puede decir que sí, y bueno, con eso creo que nos llamo la victoria. ¿Cuál fue la clave? La clave es jugar, me parece que jugó un poco más la pelota, y bueno, creo que eso fue lo que me mereció un poco. Te pregunto igual que Leo, ¿se ilusionan cada vez más? Sí, cada vez más, sí, es verdad. La ilusion siempre está, así que bueno, creo que para eso estamos. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Edito. Déjame dedicarle el gol a mis hijos que vienen a ver, y al doctor Julio González de Valera. ¿Eh? ¿Eh?